A ver, Utah Beach Ya y tal, no se que Fox Vamos al medio Yes 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 La capilla, ay, madre mía, la capilla, buenos combates ahí en la capilla A la chicos, a rezar Ya habéis cogido Vale, de fusilero ahora tengo el... El... el fusil de los oficiales y luego tengo para poner granadas de flos Me cargan en mi ¿Va alguien de soporte? Ven, por mí no le quieres Como quiera Como quiera Uy, ¿qué me ha disparado? Yo no Me casca Lo que acá no está Pero si... bueno, la... la... la junpa son para casca En la... en la de Fantagia Me dice ya ¿Y quién coño me ha disparado a mí? ¿Deckart? Me he he pastor A donde fue y le he Algún tiro de todo Si tuviése disparado tuviese pe inve pregúristo Sí me vas de... hasta una bala para el cáncer y calma que tiene una metralleta que es un tiro yo estoy de ingeniero y llevo las H ¿Qué pasa? solicita unirse a tu unidad Venga, por Pelma por Pelma ten cuidado si tiene pulsar AC Dile que No puedo, no puedo ¿Qué pasa? por ciento se ha muerto el risitas pero se ha quedado con ese nombre un pollo muerto tengo aquí delante tío el que? un pollo muerto tío tengo aquí alante no espérate que me he sacado una foto del tiempo un pollo muerto cogemos para la cena ala el que tenga martillo que se liais con los nodos los que tengais martillito si es de munición mejor mira acabo de enviar una foto al el pollo me pago un martillo a ver pues dale 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 y al verde pollo pata arriba tío dale suministros insuficientes me pone vale vale pues ese pollo tenía buena pinta para la cena que si? no me olvides me encuentro un pollo pata arriba y digo joder ok alguno va de suministros de apoyo yo vale vale yo voy a ir aquí vamos para allá total hablando de pollo yo lo que yo voy a poner es el el opi por aquí por saca la capilla va a caer ya hay ha puesto el opi por salidos ha salido de la carretera si están atacando la carretera creo que se han cargado al tanque creo que se han cargado al tanque pues hay que montar defensa aquí eh pues van a venir a por ella ya está ahí ya está ahí ahí en mi pinto hostia he visto cruzar la carretera 3 la carrilla está llena ya eh sí sí está llena tíos por mi pin y por ahí mira eh suministros pin cabeza que le ando a un gomazo ese cuidado tu uy joder y a mi joder si he oido el disparo donde salía ah vale te veo te veo te veo no 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 vale eliminado ese que te ha matado no 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 le he dado le he dado a ver quién está aquí al lado de acá está bien dentro no vale tiro a tiro voy 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 por ahí hay gente Ya tengo uno aquí por aquí. Por supuesto. hostia tanque americano es lo que estoy yo alguien llevó un antitanque el negativo lo tengo delante no me veo estoy metiendo aquí entre este yo creo que era alemán me abro por la izquierda que venían por aquí yo te voy a hacer ¿ No hay espacio? yo te voy a hacer en las que yo voy a hacer no puedo hacerlo a la esta a la esta a la esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ah! ¡Me acaban de dar por ahí por donde decías tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigo el motor! ¡Oigo el motor! ¡Oigo! Eliminado este que ha matado a Deckard. Ah, sí. Viene otro por ahí. Bien, me meto por acá, cabrón. Gracias. Es mi trabajo. Me meto por ahí con otro, porque a mí... Venían por aquí. ¡Hostia, Aloy! Detrás, detrás de ti. Es que de verdad, parece que yo tengo un imán, tío. Me voy a ver dónde disparan. Pienes para un lado y te atacan por el otro, macho. ¡Joder! Sí, sí. Cuidado, Duke, está por aquí. Lo estoy oyendo. No, estoy yo a mi... Está... está ahí. Se ha cruzado hacia la derecha del camino, eh. Vale, vale, vale. Lo estoy oyendo al otro lado. Eliminado uno. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cuidado. Vale, vale, vale. Eliminado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, sí, sí. Estoy yo niña. Es que han tirado aquí. Esto es lo que han montado aquí. Hay más. Sí. Oigo más tiros al otro lado. Joder, man. Me ha matado un tío aquí, hijo, eh. Casco. Me lo he cargado. Bien. Pero están viniendo por esta parte, por el otro lado del seto, eh. No, no, no. No, no. Pero no sé quién me ha disparado por aquí. Por aquí. Por aquí. Por atrás de mí o algo. Por aquí donde estoy yo, eh. No, no, no. No, no. No sé quién me ha disparado por aquí. Yo vi tiros cerca. Yo no sé si eran. No, no. Mira, mira, mira. Creo que están saliendo por allí. Por ahí, eh. Por ahí, eh. No subes, que mamo. Mira, 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 mira. Está ahí, eh. Sí, ahí, ahí hay un tío, eh. Mira, mira, anda por ahí, eh. Entrando y saliendo. Mira, mira, mira. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Se asoma por el muro ese. Sí, eh. Están viniendo por aquí, eh. Aquí, aquí, aquí. Hay que volver. Mira. Sal, sal, sal. La granada, sí. No, no, no. Era de humo, era de humo. Pero esa granada no va a hacer daño, eh. Sí. Porque les va a curir a ellos. Sí. No te expongas ahí, o que te van a... No te expongas ahí o que te van a... ¿No? Joder. Mán pigmentos. Yo estoy en el primer ordenador. Vamos a hacer. No te dejamos acogir. estoy viendo aquí también aquí yo estoy rodeado, ¿eh? Se van a poner el vendaje y aparecer el fulano Pero bueno, ahí va Pues hay que aguantar la capilla, estamos atacando adelante A ver, ¿por qué pasar por aquí debajo, tío? ¡Puñones! Estoy campeando ahí ¿Por dónde te vino ese tiro, Duke? En dos cincuenta y tres, detrás de una playa Donde está ese, van ahí pendido, enfrente del staff Si, hay uno campeando ahí, ¿no? Vale, ahí va un médico para ti ¿Quién ha echado su amor? Vale, y si llego donde estás tú, les coloco una sache, tío ¿Qué onda, Sandra? Quieres colocarlo, pero estoy aquí rodeado de gente Lo digo, pasa por todos lados ¡Oh, joder, qué tío, macho! ¡Quilla cojona! Estaba esperando que llegara al médico para matarlo, tío Les coloco una sache y verás tú lo que pasa por ahí Vamos a ver, si yo no sé ¡Joder! ¡Médico! ¿Qué? El que venga para... El médico está hablando con los angelitos ¡Joder! ¡Estás muy lejos, no? ¡Un otro asistito! ¡Ah, no! ¡Viene ese otro, ese otro! ¡Viene un poco aquí! ¡Ven, viene uno aquí! ¡Viene uno aquí, viene uno aquí ya! ¡Que lo mato! Estoy a 70 metros Uff, sí, pero A mi izquierda Estoy avanzando hacia 350 A mi izquierda me han matado Hay algo, ¿eh? Te van a ver en cuanto superes El seto Uff, hostia Por detrás mía No me ha matado, ¿eh? No me ha matado Vale, buena Perfecto, buena Se jodan, se han quedado pillados aquí ahora Voy a lanzar una granada para allá No asomaré Ese camión es de ellos, ¿verdad? O está reventado Sí, camión Ese es de ellos, pero no está reventado Da igual, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos al siguiente punto a defenderlo A WN5, esto está cerrado para ellos Aloy, lárgate Aloy, lárgate que lo coloco una sancho ¿Dónde? No Venga, lárgate, Aloy ¿Dónde vamos? Lárgate, lárgate Montamos defensa en... Hotel 8 Hostia, pues no puedo salir de aquí Porque la capilla a ellos se les ha quedado cerrado Sí Queda aquí atrapado ¿Nos vamos, jefe? Sí, 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 vámonos, vámonos Tenemos que pasar por la capilla O sea que vamos para allá y para adelante Ya no hay camión, ¿verdad que no? No No, no mucho Joder, para salir de aquí de la alambrada esta Ya ves, queda algún camperito aquí Ah, tiro a tiro se puede Dale, de cara a ese que le tenía delante No, no, ya le di, pero no, o sea, le di, pero no le di Me dieron a mí Ya lo vi en el puente, ahí van a ir Creo que me lo he cargado, pero no estoy seguro Puta mía Melik ¿Y dónde se...? Thank you, men Sí, sí, puede salir, sí Ok O no, hace una... o no, pone una sancana Sí, el tío ahí No, no, uno está muerto aquí Está muerto aquí Está matado, Becha Sí, sí, sí Sigue ahí donde el puentecito Pero al otro lado del seto Oh, joder, joder, parece No, tenemos un médico aquí Aguanta, a ver si el médico... Melik Se lo va a cargar también Ah, se lo ha cargado, sí Pues ahora, vámonos, que leen por donde amargan los pepinos A este camperillo Vamos a aparecer en el otro lado Alois Dime Fáltame suministro de... 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 de explosivos De explosivos... no Esto está ganado Estamos tomando la otra Está acabado, sí, sí Esto está acabado, eh Yo que iba con otra satchel Ya Oye, pues está allí, ¿no? ¿Qué? Está así que ha sido buena de partida, ¿no? Bueno Nos hemos peleado aquí Sí Sí, pero... Hemos hecho nuestro trabajo Joder, hay un tío justo en el respao Joder, de rabia Bueno, vamos a la playa A tomarnos el gustazo de tomar ese poquito No, ya está, se ha acabado Capturado, ya está Bueno Para Va Sí, oye, mejor... Buena pavich Mejor eficacia defensiva, eh Eh, venga, para ADECAR, venga Ahí Que suba No tengo algo Uy, hace uno Jeje Yo a cuatro, no te creas, eh No, bueno, no Ya me he cagado a tres, pero me han sabido a Gloria, ostres Me he herido a dos, por lo menos, eh A dos o tres, lo sé, herido Pero... Claro Oye, eso es contribuir, eh Abre, en Vietnam, vale, porque en la selva Jejeje Se les infecta Se les infecta la herida en la palma, ¿no? No, aquí tampoco es conveniente que me digamos, pero bueno Jejeje Bueno, pues ya está Muy bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo